Mañana hay paro en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, lo ratificaron los docentes, el gremio, a raíz de la separación de una maestra y la directora del jardín número 2 del barrio porteño de Flores, porque fueron acusadas de no haber actuado a tiempo en la muerte de un chiquito que fue golpeado y murió justamente por los golpes de su padrastro. La directora y una maestra fueron apartadas de la escuela de Flores, a donde asistía el niño que fue muerto a golpes por su padrastro. El Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires les inició un sumario para investigar las actuaciones previas en el establecimiento educativo. Nuestro pedido es claro que mientras continúe el sumario, mientras continúe la investigación, no tienen necesidad de separar del cargo a estas personas que son las que sostienen día a día, esos chicos, que todavía preguntan por sus compañeros. Nuestro apoyo a los docentes es incondicional y esto nos pone al lado de los gremios que defienden a los docentes. Nuestro pedido es como padres, en ningún momento estamos politizando nada. Entonces queremos dejar claro esto, nosotros pedimos explicaciones y no hay motivos para separarlas. Los niños no están en peligro, al contrario, como padres consideramos que los niños están contenidos. El primer punto, por supuesto, es justicia para Agustín y para todos los niños y niñas víctimas de la violencia intrafamiliar, social, laboral. En segundo lugar, el paro es en apoyo al reclamo de los padres, las madres y las familias del GIL 2 del Distrito Escolar 12. Pedimos la inmediata restitución de Alejandra y de Elsa. Y el tercer punto es que queremos políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.